Tengo los poemas sin acabar, las expectativas desiertas, una mandíbula entumecida de masticar la incertidumbre. No hay mucho más, una boca que quiere que la descifres, un librito de Lorca pa' leerte. Una loca que podría mirarte, como mira el verano, como siente la música, como huele el café, como una loca. Y claro que tengo vacíos y tengo dudas y mucho miedo, el corazón torcido y todo este manojito de letras sin sentido y todas estas ganas de crear, enredajes las de encontrarte. Tengo la voz cansada y aversión por el sistema y mecheros, tengo mecheros, por si quisiera fuego. Pero si prefieres playa, llevo el mar dentro del cuerpo. Y yo no te espero, pues no tengo tiempo, ni pongo deberes, pues yo nada exijo. Solo tengo las ventanas abiertas y una soledad preciosa, perfecta pa' que baile con la tuya, mientras nos miramos un ratito. O toda la vida. Según nos dé amor. Según nos dé. Gracias. 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 Gracias.